Bueno, bienvenidos hoy a un nuevo video, hoy con Mauricio Lozano Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas A la hora que me estén sintonizando, que me estén viendo A este loco que usted tanto dice que siempre habla Que no haya que decir y que siempre ando con unas buenas energías Así que de eso se trata, siempre transmitir Estas energías del Mauricito Lozano Hoy nos venimos acá sobre la 25 Avenida Norte Hoy nos venimos a probar, como ya me ganó el título Al Sanzil Muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han visto El Sanzil recomendadísimo para venir a comer Una mañana, una tarde Lo que vos querás Comidita rica, exquisita Hoy no he almorzado Así que hoy nos vamos a venir a comer Y vamos a disfrutar de este bonito lugar Que tanto he visto Que realmente nunca he ido a comer Así que vamos a darle las imágenes Apoyo rosaizado Apoyo rosaizado Y el que sabroso desde que el precio está la porción Que le tenemos de 3 dólares En adelante, el platos económicos de 2.50 porción Ok, aquí ha de fresco, ensaladas,ita visiones, paquete Vamos, ya por lo menos, ya el bolito, el de tres bolitos, pase mamá, pase. Ponce para gastar, creo, para ganar, un loquecito, chocolate, leche, riquísimo. ¿Esta es de qué precios, amigo? Usted es de vainilla con pasas. ¿Vainilla con pasas? ¿De qué precios? Unos 60. Unos 60 de dólares, miren qué riquísimo. ¿Ya está? Torta de leche. Torta de leche. 25. ¿Ya por acá? Listo. Rol. Esto es como para, ¿no? Un cafecito que va a ver con chicanobas. Sí, está bien. Aquí hay como para variar, como para tarde típica, una mañana típica. A veces mucho dicen que las tartes son para la hora del café, la empanada, enchiladas, los pastelitos. Pero realmente aquí a toda hora mantienen gastos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahí como usted se crea, como usted se quiera tomar algo, usted se lo puede comer a la hora que usted quiera. No realmente solo porque en la mañana, en la tarde. Porque el mauricito ustedes saben que come de todo y a la hora que sea. Bueno, ya está en la sala de espera. Vamos a ver qué rico vamos a comer. Pásenlo. Vamos a poner papitas fritas, chilabas, empanadas, fenoas, listo, entonces siempre me han gustado, esto se le echa a la sopa de tortilla, verdad? y allá esta la famosa sopa de tortilla y este picado de verdura, mira que rico, brócoli con huevita y papa, pero pónganme solo brócoli, no vi la intención, me quieren poner el huevo, pónganme el huevo por vaya, esta bien, vamos a ver la buena comilona, solo que de ultimo, vean, jajajaja y que ver, creo que solo eso, le preparamos mis papas, ya que son mayonesas, está perfecto, está bien, creo que rico, por aquí hay queso rallado, para las patitas, crema, sándwiches, y para los que ya quieran su cafecito, su chocolate, pan dulce, vean, vamos a ver que le vamos a dar las imágenes del pan dulce el pan dulce, vean, que rico, tomate, me voy a dar un poquito lo que quieran, cebada, tamarita, horchaca, denme uno de horchaca, normal, lo voy a compartir y me ha gustado, realmente para mi ir a un lugar así, de ir a comer, sea restaurante, comedor, siempre me ha gustado que me den tenedor, cuchara, cuchillo, desechable, y ahí se lo puedo decir, ¿saben por qué? por la higiene, realmente, a mi nunca me ha gustado que me den un tenedor de eso, de hierro, de aluminio, metal, cuando ustedes lo tomen, ¿por qué? la higiene de todo, ustedes saben que mucho cliente, mucha gente le pone a los salvadoreños la boca, vean, ¿no? en este sí me ha gustado, desecharlo, miren, solo yo lo voy a usar, y luego, para la basura, a veces, luego, chingada, solo así, miren, un buen punto, que hoy Mauricito los amas se lo está dando a todos ustedes, así que, estamos solo sodas, pido en todos los videos, vamos a ir cambiando rutinas, es una rica horchaca, miren que rico huevo duro, huevo duro, brócoli, arroz cantonés, es que rico, patita brita, vamos a ver cuánto me ha salido, 3.45 de dólar, bien atendido, todo lo que me ha gustado, bien aseado este lugar, bien aseado, se lo recomiendo a todos ustedes, para que ustedes también puedan ser parte, son 7 sucursales que pueden mostrar lo que es acá en el país, San Salvador, así que, espero que les haya gustado este video, un informe más, un reportaje más, sigan escribiendo, que lugares quieren que visiten, donde ustedes me quieran llevar, yo me pongo la disponibilidad, así que, un video más con Mauricio Rosano, ¿Cuánto tiempo tiene usted consumiendo el Sansil? Como tercera vez, ¿cuántos años tiene de existir este lugar? Bueno, trabaja en la universidad, como unos 3 años, 3 años, ¿con pandemia o sin pandemia? Aquí la hora del cafecito, el almacenamiento, los ayunos, se muestra de todo. ¿Qué tal, cómo están? Me encuentro acá en el comedor Sansil, Disgustando una rica comida, aquí el personal es bien amable, el lugar es bien aseado, hay variedad de comida, como también pasteles, de todo tipo de comida. Mi nombre es Carlos Moreno, soy cliente frecuente de alimentos Sansil, Yo lo recomiendo como un lugar de una comida muy exquisita y variada, ¿verdad? Yo desayuno aquí y almuerzo aquí y soy cliente frecuente y nada menos ahora consumí una sopa de papas muy ricas, una sopa de tortilla, muy deliciosa, a la par me dieron unos tacos, un rico fresco de cebada y el servicio es de calidad, ¿verdad? Yo lo recomiendo a ustedes. Así que me llega mucho gusto, don Carlos, y ahorita acá el Mauricito, fíjese que hay tanta variedad que hay de comida que no hay que pedir, don Carlos. Y en serio, no es solo porque él o los compañeros que han entrevistado, que han entrevistado, que hay variado, es que hay variado, ¿verdad? Así que un gusto, don Carlos, nos vemos a la próxima. Mauricio Lozano. Mauricio Lozano. Correcto. Otra cosa, fíjese que siempre que como huevo duro, no me como lo amarillo. ¡Guau! Solo la clara, ¿cuántos de ustedes hacen lo mismo? No sé, porque siempre, nunca me ha gustado, porque siempre digo de que lo amarillo es como que hace, tú no se tire los ventosos, ¿va? Solo lo blanco me como, pero riquísimo. Bueno, y ahorita ya quedé full. Miren, me trajeron tres leches. No me lo voy a alcanzar a comer, así que en el camino, voy a ver a quién se lo regalo. Solo me voy a comer la cereza, me van a disculpar. Me vamos full. Ey, aquí va el tres leches. Tío, ¿se quiere comer un tres leches? Eh, pues. ¿Está nuevo? Está bien. Mucho gusto. Nada pues, gracias, gracias. Gracias. Y vamos por la casita. Y ahorita voy para el centro a traer a mi padre. Pronto van a ver varios videos solo con mi padre. Mi padre se me va a unir al club de los Lozano. Más adelante van a conocer a mi padre. Más adelante van a conocer a mi padre. Gracias.